Desecha mayoría de diputados del Congreso del Estado la solicitud de un grupo de cuatro legisladores para conformar una comisión interdisciplinaria que investigue el estado de salud del gobernador constitucional Fausto Vallejo Figueroa. El diputado Uriel Paredes consideró es necesario que la población michoacana se mantenga informada sobre el diagnóstico real de la salud del exalcalde moreliano y acosar a los diputados de no dar la importancia debido al tema. Los michoacanos sepan la verdad y que no mañosamente se sigan tomando decisiones que afectan a las idos michoacanas. Por su parte el gobernador interino Jesús Reina García aseguró que se informará a tiempo al Congreso del Estado si Vallejo Figueroa se reintegrará a sus actividades o solicitará una segunda licencia. Como lo he dicho se va a hacer el conocimiento del Congreso con oportunidad, no habrá ninguna irresponsabilidad de parte de nadie para manejar este tema. El Ejecutivo Estatal tiene que informar el 21 de julio a la 72 legislatura sobre el procedimiento que sigue tras concluir la fecha de licencia del gobernador constitucional.